Nosotros nos encontramos a orillas del río Yacuma, en el área protegida Pampa del Yacuma, río hacia arriba. Este albergue tiene tres años que está operando en este lugar. Ya entonces las cabañas tienen tres años, pero la empresa tiene como 14 años. Bueno, la empresa Dolphin Travel se caracteriza por ser una empresa de un servicio ecoturístico de una manera y forma responsable, que realmente nosotros prestamos el servicio con la acomodación de estas cabañas, que todas cuentan con baño privado, ducha, ya son cabañas. Tenemos desde una matrimonial doble, triple, cuadruple. Ya todas las cabañas tienen una distancia de aproximadamente 10 metros de una a otra cabaña. Yo ando trabajando ya como 20 años, desde el momento que llegué a Santa Rosa. Me involucré con turismo gracias a mi padre, primer transportista en turismo en aquellas épocas, que estoy hablando desde el 93, y mientras uno de los primeros transportistas en cuestión de transporte se reconcluye a la pandemia. Bueno, actualmente yo, personalmente, estoy trabajando con la agencia Dolphin Travel. Y no es fácil, Vicky. Es un año de pandemia. Los botes se han deteriorado de una manera increíble. Los botes que estaban listos para trabajar se han deteriorado terriblemente. Pero estamos para mejorar, poner más en orden y, bueno, dar un buen servicio al turista, tanto nacional y extranjero, ¿no? Los diseños de esta cabaña fueron diseñados por el señor, que nosotros lo conocemos más como el señor Pachi, ¿no? ¿De acá del lugar? Sí, del lugar de Renavaque. Ya, entonces, nosotros hemos viajado normalmente por el lado de Brasil, donde pudimos recabar algunas ideas, ¿no?, que tienen por otros lugares. Y esa fue la motivación de poder construir con estos diseños, para marcar diferencias hacia otras compañías, hacia otros albergues que ya están construidos, también con unos materiales rústicos que no impactan al medio ambiente. Muy excelente, muy lindo. Los albergues son espectaculares, ver la vida, la naturaleza es hermoso y todo lo tenemos aquí en Bolivia, que es lo más bello. Claro que sí, invitar a todos que vengan a Las Pampas, miren semejante belleza. Quedan cordialmente invitados, obvio también con Dolphin's Travel. La atención exclusiva normalmente lo hacemos solamente con la empresa Dolphin's Travel. Ya están totalmente prohibidos el ingreso de algunas otras compañías o otras empresas, ¿no? Solamente las personas que compran los paquetes con la empresa Dolphin's Travel tienen el privilegio de estar en estas cabañas. En Bambas, ya, Bambas es muy bonito y mucho naturalidad. Sí, sí, es rico. Sí, mi español no es suave. Sí, en Bambas, el Toro es muy bonito. Genialmente, mucho diferente de Inglaterra. Sí, sí, posiblemente. ¿La familia? Mi familia es en Inglaterra, posiblemente con familia. Bueno, sí, tenemos la dirección que es dolpintravel.com.bo, tenemos también la página web que es www.dolpintravel.bolivia. Estamos situados en la calle Avaroa, ya del Banco Proden a media cuadra. Normalmente tenemos los números que son el 7127-9966, el 711-26-326. Son los números de contacto que pueden llamar para la reserva, para poder visitar también este hermoso lugar que son Pampas del Yacuman.